Más, más música, más y mejor programación. Tiene mucho de México, pero no es México. Está en Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Más que una adivinanza, este resulta ser un intento por describir esta región, donde se funden dos culturas. Hablamos sobre la definición de la frontera y no hay una definición correcta, como lo veo yo, como un proceso, un ciclo constante de adaptación cultural. Antes de crearse una frontera geopolítica entre México y Estados Unidos en 1848, este río, el Grande, ya tenía su historia. La independencia es algo que ha existido por muchos años. Todo esto hace que miles de personas crucen la frontera todos los días. Se hace para trabajar, se hace para visitar, se hace para hacer comercio. Y lo hacen de una manera tan natural que realmente el río, de alguna manera, es algo nada más, más protocolario que realmente, que es algo que nos divide. En más de 3.000 kilómetros de frontera compartida, mexicanos y estadounidenses se aferran a lo suyo, pero terminan intercambiando costumbres y creencias, creando una identidad binacional. Tomamos lo bonito de Estados Unidos y lo bonito de México. Pruebas contundentes son el Spanglish y la comida Tex-Mex. El proceso de adaptación es dinámico. Un ejemplo son las quinceañeras, tradición mexicana que cobra fuerza entre estadounidenses. Yo veo a muchas personas cómo les gusta la tradición que nosotros tenemos de los latinoamericanos y cómo ahora mucha gente se está contagiando de esta tradición y ahora cada vez más gente está festejando los 15 años. Vemos jovencitas no mexicanas, no latinas, que están teniendo quinceañeras. Otras prácticas ancestrales también ganan adeptos entre los anglosajones. La gente cree más en lo natural que en los doctores de hierbas de farmacia. Les tenemos servicios de hierbas naturales, por ejemplo, para diabetes, para el riñón, para el corazón, las riumas, los dolores de huesos, dolores de cintura, para todas cosas en general. Vivir o crecer en la frontera marca la vida de su gente. Sí, es un choque de culturas muy fuerte el que nosotros vemos aquí en la frontera. Y yo creo que es algo que cuando nos lo llevamos a nuestras universidades, a los lugares donde estamos estudiando, es algo muy nuevo para otra gente. Un mercado bastante peculiar. El 20% de las mueblerías en nuestro ramo desaparecieron a partir del 2007, después de la crisis financiera, y nosotros no lo sentimos. Lo que indica que es muy diferente, a pesar de estar en Estados Unidos, nuestra economía local no se rige por que se rige el resto del país. Tenemos un híbrido y eso nos da mucha tranquilidad. Siempre tuvimos un poco de ventaja en el Valle, probablemente en McAllen en particular, porque siempre tuvimos comercio con México. Tú sabes, tenemos los impuestos sobre las ventas per cápita más altos de Texas. Somos como la vigésima cuarta ciudad más grande, pero tenemos el noveno lugar entre los recatadores de impuestos por venta, y creo que se lo debemos en gran parte al norte de México. El promedio es del 35% del ingreso en las ventas anuales que proviene de México. Quienes aman esta tierra lamentan que se conozca tan poco sobre ella. Creo que una de las ideas equivocadas es que el lugar es peligroso para vivir, y realmente no lo es. Sí, hay cosas que están pasando, pero no se vive eso diariamente. Una región de confusión y contradicción, donde los mexicanos no sienten nostalgia, porque su cultura está por todos lados. Llevan para 25 años de estar aquí. Los mariachis vinieron de Monterrey a tocar aquí. Al momento tenemos como 11 mariachis, me parece, y seis de ellos son de Monterrey. La basílica tiene que sacar un permiso especial para que ellos vengan, porque no cualquier mariache la toca. Es música religiosa católica. Es una frontera carismática, única. Quienes nacen aquí no saben si son mexicanos o estadounidenses. Lo que sí les queda claro es que son ricos. Ricos culturalmente. Ricos culturalmente. Ricos culturalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!